Pero ella ahorita creo que me va a mandar algo para que lo hagamos. ¿Listo? Entonces no nos vamos a preocupar. Bueno, estamos trabajando las vocales en español, ¿cierto? Sí, señora. ¿Cierto? Entonces vamos a repasar la vocal que hemos visto. Y ahorita vamos a... A. Vamos a... ahorita continuamos con la... Vamos a hacer primero un recorderiz de la vocal A. De la vocal A. Recuerden que esta es la A mayúscula. Y esta es la A minúscula. A mayúscula, A minúscula. ¿Cierto? ¿Qué palabritas podemos hacer con la vocal A? Escribir. ¿Qué palabritas podemos hacer con la vocal A? A ver, a ver, a ver. A la, a la, a la. Muy bien, acá tengo árbol. Así es, José. Buenos días. Arcoiris. Arcoiris. A la. A la. A la. A la. ¿Cómo será una ala? A la. A la. A la. Ahora soy un pollo. A la profeta. Arbol. Alcla. El árbol. Alcla. A la. Es una copertita. ¡Qué lindo! ¿Listos son palabritas que comienzan con la vocal? Ah, ¿se acuerdan que yo les estaba enseñando en el silabrero? ¡Amigo! Bueno, vamos todos con micrófonos en silencio. A la una, a las doce, a las tres. Salchicha ranchera. Salchicha ranchera. Micrófonos en silencio. Muy bien. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo el silabrero que hoy día? Estábamos aprendiendo a separar las sílabas. Vamos a practicarlo hoy nuevamente, ahorita con la A y después lo vamos a hacer con la E. ¿Listo? Entonces, recordemos que la letra se llama la A. La A de árbol. Arbol. ¿Cuántas veces sonó la palma en la palabra árbol? ¿Cuántas veces la dividimos? Arbol. Nos ponemos dos. Dos. Arbol. Dos. Dos silabitas. Vamos ahora con arcoiris. Vamos a decir arco-iris. Ar-co-iris. ¿Cuántas veces sonó la palma en la palabra arcoiris? Cuatro. Ar-co-iris. Cuatro. Ahora, en la palabra abeja. Vamos a decir a-be-ja. A-be-ja. ¿Cuántas veces sonó la palma en la palabra abeja? ¿Cuántas veces sonó la palma en la palabra abeja? Tres. 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 A-mi-yo-yo. A-mi-yo. ¿Listo? Este ejercicio, como les decía, es bueno, para saber separar las sílabas cuando iniciamos con la lectura. Listo, vamos a ver acá ahora unas imágenes Voy a compartir acá Hoy vamos a ver el trazo de la vocal E Vamos a identificar palabritas con la E Listo, acá ya se está cargando Listo, acá ya apareció en las pantallas, ¿cierto? Entonces tenemos la letra E o vocal E La E mayúscula, que es esta que estoy señalando acá, la larga La E mayúscula Y la otra, la que es casi redonda Es la E minúscula En mayúscula, en minúscula La E de qué, miren ese dibujito La E de escoba Con E podemos escribir escoba Con la vocal E podemos escribir Elefante 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 Micrófonos en silencio, por fin Vamos a tener el micrófono en silencio Para podernos escuchar Bueno, entonces tenemos la E de elefante La E de edificio Edificio La E de erizo Erizo se llama este animalito Erizo La E de enano Y la E de escalera ¿Se acuerdan que en la clase pasada dibujamos tres elementos que inician con la E? Miren, acá volvemos a ver Elefante Edificio Erizo E enano E enano Escalera Son palabritas que inician con la vocal E Aquí está el trazo de la vocal E Tenemos doble renglón La E mayúscula La que estoy señalando de negro Es la que está La letra que se escribe Grande La que se escribe grande Es Ocupa dos renglones Y va toda en líneas rectas ¿Se ven? Toda en líneas rectas Escribe la E La E minúscula Va en líneas curvas Trazos curvos Pero no lo vamos a cerrar Y ese me ocupa solo un rengloncito Solo un renglóncito Siempre la E mayúscula Nos va a ocupar dos Quiere decir Que la letra grande Mayúscula siempre Y la E minúscula Nos va a ocupar uno Siempre las letras mayúsculas Nos van a ocupar dos renglóncitos En nuestro cuaderno Y las minúsculas Nos van a ocupar uno Entonces tenemos acá Mire, E de Erizo Erizo Listo Todos tienen su plantilla Dice Vamos a hacer la primera actividad en clase Esta es una sopita de letras para niños Y acá en esta sopita de letras para niños Vamos a buscar Todas las vocales Es Y las vamos a colorear De rojo Todas las vocales Es Minúsculas Mire, acá está Minúscula La vamos a colorear De rojo Vamos a buscar entonces En esta sopa de letras La vocal E ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Listo? No, profe No Bueno No, señora Bueno Entonces vamos a iniciar Con esta actividad Y ahorita hacemos el segundo punto Eso ¿Quiénes acabaron de llegar? Para anotarlos acá Nicolás Rafa Nicolás, profe Nicolás, sí Rafael ¿Quién más llegó ahorita? Profe Acabé de entrar Porque El internet No me quería funcionar No me quería funcionar Bueno Acá ya le coloco La asistencia ¿Quién más? Nicolás También ya le coloco acá ¿Quién más acabo de ingresar? Solo ustedes dos Pasado Sí Solo los dos Listo Entonces tiene su plantillita ahí Vamos a ir trabajando Yo voy a Van a ubicar la Camarita ahí Para yo ver Los que están trabajando ¿Quién más acabando? Vamos a ir trabajando ¡Gracias por ver el video! 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 Por la vocal E. Bueno, amor, ya ahorita les reviso. Vamos a mirar acá la imagen. ¿Listo? A los que no, ahorita les revisamos. Tranquilos, vamos a mirar acá porque si no que interrumpimos la explicación. Entonces ya miramos. ¿Listo? Acá dice, marca solo los dibujos que empiecen por E. Porque yo ahorita se los voy a enviar para que ustedes lo hagan. Entonces, acá tenemos que marcar los elementos. Que empiezan con la vocal E. Ahorita, espérame ya ahorita, Mariana. Bueno. Porque este ejercicio lo van a hacer ahorita. Yo se les voy a enviar el enlace. ¿Listo? Entonces marca solo los dibujos que empiecen por E. Tenemos elefante, estrella, espada, abeja, avión, carro. Escalera. Entonces yo le voy a dar clic solamente en los dibujos que empiecen por la vocal E. Entonces tengo elefante, estrella, cambiando color, espada y escalera. Únicamente esos cuatro inician con la vocal E. ¿Listo? Entonces ahorita yo les envío este enlace y lo vamos a hacer. Lo van a practicar ahí en la casa para que sepan. Bueno, entonces vamos ahorita a hacer el segundo punto. ¿Por qué tengo que practicar la dieta que yo no sé? Ahorita vamos a hacer el segundo punto. de nuestra actividad de la clase de hoy. ¿Listo? Ahorita yo les envío esta ficha interactiva para que la hagan ahí en la casita. Les envío el enlace ahí. ¿Listo? Llevando así, así como coge para cuando mira YouTube. Eso. Bueno, vamos ahora sí, Mariana Salamanca. Estaba mostrando que ya. Ya, muestra. Muy bien, ¿qué vocal es esa, Mariana? La E. La E, muy bien, la E. Vamos con Milan Borja que está alzando la mano. Milan. Ve, vea, profe. ¿Ya encontraste la E? Muy bien, eso. Muy bien, Milan. ¿Qué vocal señalaste? La A. La E. La E. Ian Manuel está levantando la mano. Ian. Ian. Muy bien, Ian. ¿Qué vocal es? ¿Qué vocal es? ¿Qué vocal señalaste? ¿Qué vocal señalaste? La E. La E. Muy bien. Muy bien. Sebastián Murcia. Sebastián Murcia. Sebastián Murcia. ¿Qué vocal señalaste? Listo, amor. Muéstrame la sopita de letras. Muy bien. ¿Qué vocal señalaste ahí? La E. La E. Muy bien, Sebastián. Carlos Fernando. Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Carlitos. ¿Listo? Ahí está la sopa de letras de Carlos. Muy bien, Carlitos. ¿Qué vocal señalaste? ¿Qué vocal señalaste? La E. La E. La E. La E. La E. Muy bien, Carlitos. Vamos con Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Muy bien, Juan Diego. Ahí estoy viendo. ¿Qué vocal señalaste? En la sopa de letras. La E. Muy bien. Isabel Alfaro. Mi niño. Profe. Señora, uy, qué bonita. ¿Qué vocal encontraste, Isa? La E. La E. Muy bien. Vamos con Salomés y Fuentes. Profe, es que yo no tengo esa guía, sino que mi mamá hoy también está trabajando. Bueno, amor, tranquila. Por la tarde. Bueno. Listo. Entonces, vamos a continuar. ¿Tarita Beltrán ya? Tarita Beltrán, que está levantando la mano. Bueno. Vamos a hacer el siguiente punto de la actividad el día de hoy. Dime, Tarita. Ahí está la sopa de letras. Muy bien, Sara. ¿Qué vocal señalaste en la sopa de letras? La vocal E. La vocal E. Entonces, no se nos olvide. La letra larga es la E mayúscula y la cortica es la E minúscula, ¿cierto? Ahí en la actividad veíamos dibujitos con la E. Estrella. La E de estrella. Ahorita vamos a hacer el silabeo. La E de escalera. De escalera. ¿Cómo se llamaba el animalito que nos salía ahí? Me erizo. Profe, ¿tienes la cámara apagada? No, amor. Tengo dos cámaras. Tienes la cámara apagada. Hay dos cámaras. Profe. Profe, hola, Nicolás. Tengo dos cámaras activadas. Profe, hola, Nicolás. Sí, Nico. Dime. Profe. Profe, es que necesito decirte una cosa. Dí, sí. Yo sí te veo la cámara apagada. De pronto es por el internet. Pero yo sí te la veo prendida. Ah, bueno. Listo, entonces. Sí, ya terminé. Acá. Hola, profe. Profe, siempre en el internet y de pronto se vuelve a ver la señal. Ana Xilena, ¿ya terminaste? Sí. Listo. Muéstrame la actividad. Muy bien, ahí está la sopa de letras. Que yo ya terminé. Profe, ya terminé. Muy bien. Jesús, David, Ana Xilena, ahí estoy viendo. Ahí está la roma vocal. Listo, vamos a hacer silencio, Nicol. Dime, Nicol. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya terminé. Bueno, ya ahorita me muestran, los que no me han mostrado ahorita me muestran las dos actividades. Muy bien, Nico. Sofía Calderón, ahí está. Sofía Calderón, ahí está. Profe, qué pena. ¿Cuál es la segunda actividad? Es como la internet. Ya, ya les voy a explicar por qué no me han dejado explicar esto. Bueno, entonces, así como hicimos el silabio con la vocal A, vamos a repasar el silabio con la vocal E. Vamos a comenzar con estrella. Vamos a ver cuántas veces suena la palma en estrella. ¿Listo? Entonces, vamos a estar pilas, vamos a escuchar y ustedes también van a hacer el ejercicio en sus casas. Bueno, entonces vamos a hacer estrella. Estrella. ¿Cuántas veces sonó la palma? Tres. 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 Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos con escalera. Vamos a ver cuántas veces nos suena la palabra. Escalera. La sila. Entonces, oído, vamos a decir, es-ca-le-ra. Es-ca-le-ra. ¿Cuántas palmas sonaron en la palabra escalera? Tres. 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 Escalera. Cuatro veces. Cuatro. Entonces, cuatro sila. Ahora vamos con erizo. Cuatro. ¿Cuántas nos sonarán? Vamos a decir, erizo. So. E-ri-zo. ¿Cuántas palmas sonaron en el uso? Tres. 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 E-ri-zo. Tres. E-ri-zo. Tenemos que ir practicando este ejercicio para cuando comencemos con la lectura. ¿Listo? Entonces, vamos ahora, ¿sí? Hacer la siguiente actividad. Entonces, vamos a hacer el trazo de nuestra boca, E mayúscula, E minúscula. ¿Por qué tienes la cámara apagada? No, amor, tengo la cámara encendida. Las dos cámaras están encendidas. De pronto es el internet. El internet de allá o el de acá. ¿Está explicándolo, profe? ¿Listo? Entonces, voy a escuchar cómo vamos a hacer el trazo de la vocal, E. Recuerden micrófonos en silencio. Bueno, recuerden que nuestra hoja del cuaderno tiene una margen, ¿cierto? Que de esa margen no nos debemos salir. ¿Cuál es la margen de nuestra hoja? Ese cuadrito que está señalado, esa nos indica que es nuestra margen de nuestra hoja. Vamos a dividir la hoja en dos, como lo hicimos en la clase pasada con la A. Entonces, en la parte superior de mi hoja, o sea, en la parte de arriba. Vamos. Ahí. Parte superior. Vamos a dibujar con la ayuda de nuestro papito la E mayúscula. Al ladito le vamos a hacer la E minúscula. Y vamos acá a hacerle un dibujito que comience con la E estrella y coloreamos. Listo. En la parte inferior de la hoja vamos a hacer tres veces el trazo de la letra E de la vocal E mayúscula y minúscula. No es llenar toda la hoja con la letra, no. Solamente vamos a trabajar los tres renglositos. Entonces el papito, la mamita o el acudiente nos va a hacer el favor de colocarnos la muestra. Entonces recordemos que la letra E mayúscula va a ocupar dos renglones en mi cuaderno, que es una letra larga. Voy a hacerla con líneas rectas. Entonces acuérdense. Primero bajo, me ubico en la parte superior de la línea, realizo una línea a la derecha, dos líneas a la derecha y tres. ¿Listo? Una, dos, tres. Bajo. Me ubico acá, hago la línea, me ubico aquí, hago la otra línea, me ubico abajo y hago la otra línea. ¿Listo? De la vocal E. Profe, qué pena. Hay que hacer la plana, ¿verdad? No es toda la plana, la hoja no, sino hacer el ejercicio tres veces. ¿Listo? Ah, bueno. Plana no, para que ellos sepan cómo es el trazo del aire. No plana. Sí, gracias, profe. Es que el internet me está fallando en este momento. Sí, señora. E, y la E minúscula, entonces ya sabemos que solo nos va a ocupar un cuadrito en nuestro cuadro. Inicio como si fuera un trazo curvo, pero no lo cierro. Miro la direccionalidad. Una línea recta, voy dando la vuelta. Y no la cierro. Entonces ya sabemos. La E mayúscula va en líneas rectas, baja, la primera línea recta en la parte superior, mirando a la derecha, línea recta en la parte de la mitad, mirando a la derecha, y línea recta en la parte inferior, también mirando a la derecha. Solo, trazos rectos. Y la E minúscula. Hacemos el caminito. Comenzamos, como si fuéramos a hacer el círculo, pero no lo cerramos. Ya saben, cuento uno, dos, tres cuadros, vuelvo y coloco la muestra. Uno, dos, tres, para dejar espacio en la hoja y que no nos quede amontonado. Uno, dos, tres. Y que no nos quede amontonado. ¿Listo? Me van a hacer el favor y vamos a colocar el puntico en la parte inferior para que los niños se ubiquen en el renglón y sepan dónde van a realizar el trazo de la letra E. Ya saben, línea recta, la E mayúscula, ocupo dos renglones, línea curva, la E minúscula, ocupo un cuadrito. No es llenar toda la hoja de la E, sino vamos a hacer el ejercicio tres vecescitos nomás. ¿Alguna duda está ahí? No, señora. ¿Cómo? No, señora. Bueno. Bueno. Entonces, para no perder de una... Duda. ¿Acuérdense en qué palabra es? Señora. Lo que le entendí entonces es que la E mayúscula tiene que ocupar tres renglones. ¿Sí? Dos. ¿Dos? Como va hacia arriba, dos cuadritos, mira. Una, dos. ¿Bien? Ah, listo. Y acá solamente uno. Y la minúscula sí solo uno, ¿no? Dentro de un cuadrito. Sí, señor. Ah, listo, profesor. Gracias. Pero nada más repetimos tres veces. No es hacer plana, plana y llenar la hoja. Bueno. Listo, profesor. Bueno. Mira. Entonces, les estaba diciendo que para que ubiquen bien el renglón, entonces los papitos vamos a hacer el puntico. Para que ellos sepan dónde van a tener que hacer el trazo. Les hacen un puntico ahí en la hoja. Profe, hola, qué pena. Este se me cayó el internet y hasta ahorita me voy a conectar. ¿Me puede explicar? ¿Dónde quedaste? Me quedé en la guía, profe. Bueno, ya estamos haciendo el segundo ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer el trazo de la vocal E. Entonces, no vamos a hacer plana y rellenar la hoja, no. Bueno. Vamos a dividir la hoja en dos. En la parte de arriba vamos a hacer como si fuera el sellito de la E. Entonces, ustedes van a hacerla a los niños para que ellos coloreen la E mayúscula adentro y la E minúscula por dentro. ¿Sí? Vamos a... Ok, profe, gracias. Bueno. ¿Sí estás viendo acá el tablero? Sí, señora. Eso. Entonces, acá está E mayúscula, E minúscula. Acá les estaba haciendo cómo es la direccionalidad. Entonces, la E mayúscula siempre va más grande. Va en línea recta a la primera baja, la parte superior línea recta a la derecha, en la parte de la mitad línea recta a la derecha, en la parte inferior línea recta a la derecha. La E minúscula ya vamos con trazo curvo, pero no lo cierro, sin cerrarlo. ¿Listo? La idea es hacer tres veces el ejercicio del trazo, no rellenar la hoja con la letra E. ¿Bueno? ¿A ti, a Ian? ¿Sí? Profe. Señora. Jesús no quiere trabajar, que se siente malito. Ay, Jesús, ¿y eso qué tiene? No sé, está ahí, no quiere ni siquiera mover el lápiz. ¿Verdad? Míralo, profe. Nos tiene la cámara apagada. Ahora sí. Pasó, Jesús. Confermito, ¿qué le duele? Jesús. Ve trabajando ahí como puedas, ¿bueno? Bueno, profe. Si estaba malito, muy malito, pues entonces que termine después la actividad, ¿bueno? Ok, profe. Tranquila, señora Olga. Guau, muy bien, Sara Valentina Bestrán. No puede bailar. Muy bien. ¿Cómo se llama la vocal que estamos trabajando hoy? La E minúscula y la E mayúscula. Muy bien. ¿Y Sarita? Sarita, ¿cómo se llama la vocal que estamos trabajando hoy? La E. La E. Muy bien, la E. Eso. Y una E. Aunque sea feosa, ya la van a sanar. Aunque no le gusten, ya la van a sanar. Guau, 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 guau. Le duelen las plumas. Guau, guau, guau. Ya llega el doctor. Cuá, 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 me duele el pico Cuá, 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 un remedio por favor Ella es divertida, sonriendo siempre está Con la medicina pronto se podrá jugar Se levanta de la cama, se siente mejor Ya puede bailar, se lo ha dicho de todos ¿De qué color se van a pintar las escuelas que los hijos de los papás? Dime Elizabeth ¿De qué colores se van a pintar las escuelas que los hijos de los papás? Como quieras, como tú quieras amor, las puedes colorear Cuá, 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 le duele el pico Cuá, 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 un remedio por favor ¿Quién se va a bañar? No ¿Quién se va a bañar? No Todos hagan pilar que la WIC está genial ¿Quién se va a bañar? No ¿Quién se va a bañar? No Todos hagan pilar que la WIC está genial Todos están muy silencios y hacen tanto jugar El elefante y el hijo, todos son filetar Pero después me va, yo y después vuelvo a jugar Todos trotando en el agua, jugando contentos, nos buscan a cantar Todos haciendo espuma, pero falta uno, el sol no está ¿Quién se va a bañar? ¿Quién se va a bañar? No Todos hagan pilar que la WIC está genial ¿Quién se va a bañar? No ¿Quién se va a bañar? No Todos hagan pilar que la WIC está genial Estuve trotando mucho espuma ¿Quién se va a bañar? No 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 Y vaya que estaba buena Un poco de aceite y una pizca de sal Se mezcla por aquí y se mezcla por allá Solo cariño habrá que agregar Y estaremos listos para cocinar Un poco de aceite y una pizca de sal Se mezcla por aquí y se mezcla por allá Solo cariño habrá que agregar Y estaremos listos para cocinar Invitar a una jirafa Invitaron a León a probar de la cena Y vaya que estaba buena Un poco de aceite y una pizca de sal Se mezcla por aquí y se mezcla por allá Solo cariño habrá que agregar Y estaremos listos para cocinar Muy bien, Elizabeth Eso, muy bien, Elizabeth Buen trabajo ¿Qué vocal vimos hoy? La letra E La letra E Muy bien, Elizabeth Eso Eso ¡Esto es el baile del cocodrilo! Y lo voy a bailar ¡Esto es el baile del cocodrilo! Tienes que bailarlo bien despacito Esto es el baile del cocodrilo Tienes que mover la cola hasta el piso Esto es el baile del cocodrilo Tienes que bailarlo bien despacito Esto es el baile del cocodrilo ¡Esto es el baile del cocodrilo! ¡Esto es el baile del cocodrilo! ¿Listo, Isa? Isabela Alfaro, muy bien. Ahí está el ejercicio. ¿Qué letras estamos viendo hoy, Isabela? La letra E. La letra E, muy bien. ¿La E de qué? Venga, yo cierro. La escándalo. La E de escándalo. ¿Dani? La E mayúscula y la E minúscula. Muy bien, Isa. Eso. No se te olvide que la E de elefante, la E de estrella, la E de escoba. Muy bien. ¿Listo? Buen trabajo, Isa. Bueno. Carlitos, ¿ya acabó que están levantando la mano? Esa se levanta sola la mano porque estamos acá trabajando y habíamos tocado el computador. Ah, bueno. Ese es el baile en el computador. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que moverlo con el servicio. Como dice la canción, este es mi baile. Y si no me dejan bailarlo, me enojo. Pero cocodrilo, si están todos bailando ahora. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Muy bien, Nicolás. Muy bien el trazo, Nicolás. Muy bien, Nicolás. Te falta colorear la de mayúscula y la de minúscula. Listo, muy bien. Muy bien actividad. Muy bien ese trazo. Buen trabajo. María José está levantando la manita, Majo. Majo. Mira, por lo menos. Uy, qué bonito. El colorio la de. Nuevamente esto. Tengo un poquito el cuaderno para ver el trazo. Otro poquito, con cuidadito. Eso, ahí está. Muy bien, María José. La E. La E. La E. Muy bien. ¿La E de qué? La E de estrella. Muy bien, Majo. Buen trabajo. Muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, amor. Salo, Messi y Fuentes. Vamos ahora. Salo. Salo. Muy bien, ahí estoy yendo El trazo de la vocal ¿Cómo se llama esa vocal? La E La E, ¿la E qué? De estrella De estrella, muy bien Salomé Tifuente es también muy buen trabajo Muy bien, Misalo Vamos con Mariana Díaz Señora Listo, terminaste Muy bien, qué bonito Muy bien, Mariana Díaz Ahí está el trazo de la vocal ¿Cómo se llama? E ¿La E de qué? De escoba De estrella, muy bien Buen trabajo, muy ordenado Muy bien, Mariana Muy bien, muy bien presentada esa actividad Buen trabajo también Muy bien, vamos con Carlitos Están trabajando Muy bien, ¿qué vocal es esa, Fernando? Soy ¿La que trabajamos hoy? La E La E Muy bien, muy bien La vocal E Muy bien, muy bien Muy bien, Carlos Fernando Vamos con Milán Y luego con Arian Sofía Milán ¡Venga, profe! Mariana, ¿sí ves este punto? Mariana Muy bien, Milán Eso ¿Qué vocal trabajamos hoy? La E La E Muy bien, ahí quedó muy bien El trazo de la E Bien ordenadito En fila Muy bien, Milán ¿La E de qué? De estrella De estrella Muy bien, Milán Vamos con Arian Sofía Y luego Sebastián Murcia Arian Profe, mira Profe, ya terminé Ya te reviso, Nicol Dame un minutico Y ya te reviso Estoy acá con Arian, ¿vale? Apaga un momentico el micrófono Para revisarle a Arian Uy, qué bonito, Arian Arian Sofía ¿Cómo estás trabajando hoy bien? Arian ¿Qué vocal es? ¿Ese es Arian Sofía? ¿Cómo se llama? La letra A ¿La A? ¿O la E? Es que yo todavía no me siento No, no, no La vocal La E La E La E de estrella Muy bien, Arian Sofía Está haciendo un buen trabajo Muy bien Termina de colorear Bien juiciosa Muy bien, Arian Profe Nicolás Nicolás López La primera actividad Ahí está La sopa de letras Ya Esta también ya la Ya esa ya me la he presentado Sí, señor Sí, señor Ya fue lo que le he pasado Eso Muy bien Trabajate lo que le he pasado También Muy bien, Nicolás Muy buena presentación Eso Ordenadas Esas tareitas Muy bien Vamos con A ver Nicol Calderón Y luego Sebastián Murcia Nicol Calderón Muy bien, Nicolás Estoy viendo también ¿Cómo se llama esa vocal? La E Estrella La E Estrella Muy bien Nicol, Sofía Buen trabajo Felicitaciones también Buen trabajo Muy bien presentado Listo Vamos con Sebastián Murcia Listo, Sebastián Los que ya terminaron Muy bien, Nicolás Sebastián Ahí estoy viendo ¿Qué vocal es esa? La E La E Muy bien Ahí estoy viendo Bien presentada Bien ordenada La actividad Muy bien Buen trabajo Sebastián Vamos con Ian Quiñones Digo Julio No Y luego Sarita Beltrán Ian Quiñones Y Sara Beltrán Recuerde que hay que levantar la manita Ahí abajito Ahí sale una manita Muy muy bien Ian Esteban ¿Cómo se llama esa vocal, Ian? Isa, hay que alzar la manito Hay que alzar una manito La E de Estrella La E de Estrella Muy bien La E de Estrella Muy bien La E de Estrella Muy bien, Ian Buen trabajo Buen ordenadito y todo Vamos con Sarita Beltrán ¿Otra vez? Mira, mira Ah, ya hizo la extra clase Ya completó las palabras con la E Muy bien, Sara Muy bien Adelantando las actividades Muy bien Ahora Sara Isabela Castellanos Profe, mira Eso, muy bien Uy, qué bonito Bien presentada la actividad Muy bien Ahí veo ese trazo ¿Cómo se llama esa vocal? La E La U La Muy bien ¿Quién terminó? Brainer Oye, ya Uy, ya tiene la tarea extra clase También ahí lista Ahí estoy viendo Eso ¿Cómo se llama esa vocal, Brainer? No 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 ¿Cómo se llama? La E Muy bien Brainer Matías La vocal E Muy bien Bueno, amores Vamos a descansar Porque ahorita ya tienen educación física Nos vamos a volver a conectar a las 10 en educación física ¿Listo? ¿Listo? No, profe Bueno, los que no me han presentado, no se preocupen Profe Señora Aquí María de Cemés Espero que no pueda hacer la E Mira, ella ya hizo una y no sigue haciéndote porque no podía ¿Sabes cómo se puede hacer, mami? Por lo que Mira, profe Mira, profe Ah, pero ahí va Ella las estaba haciendo Y se Profe, ¿ya puedo contar? Tranquila Todas sus paciencias Los que ya terminaron Mira, profe Sí, señora Los que ya terminaron Los que ya terminaron Ya terminé Nos vemos ahorita Nos vemos ahorita en el enlace de educación física Educa a las 10 Ay, Mariana Ya terminé A ver, que Mami, espera, dame un minutico Mami, ¿sabes cómo puedes hacer? Para que ella no se desespere Pues le cala a la profe, Mariana Sí, vean esta Toda la profe Entonces, con un marcador Su merced Con un marcador clarito Mire, profe Y ella alcanzó a hacer unas Sí, ahí le estoy viendo Mira cómo hizo estas Ahí va bien Si escuchas una profe Pero con un marcador clarito Su merced Colóquenle Que ella repise Que ella retiña encima Entonces le das el trazo de la bucalé Y ella que con el lápiz vaya retiñendo Eso le hizo santo Así Así lo va Así lo va a coger Ah, ¿listo? ¿Se escuchó a la profe? Mira a la profe No tiene que desesperarse, María Ya terminé Espérate Bueno, amor Ya te reviso Profe Listo, profe Listo, mami Vamos con Anaxilena Y a Manuel Y a Kei A ver Muy bien Anaxilena Uy, qué bonito ¿Cómo se llama esa vocal? E La E Eso La E Muy bien La vocal E Muy bien Anaxilena Bueno, vamos con Kei Y luego Ian Uy, qué bien Kei Eso ¿Cómo está trabajando? Juiciosa Muy bien Ahí veo la vocal ¿Cómo se llama esa vocal? Yo sé Chao E La E Muy bien La E La E Descansa esos minuticos Ahorita nos vemos en el de educación física Ian Ian Manuel que estaba levantando la mano Muy bien Uy, qué orden Qué presentación Muy bien Ian ¿Cómo se llama esa vocal? La E La E La E Muy buen trabajo Felicitaciones Extraordinado Bueno amor A ver ¿Quién más? Yo se llama esa vocal Juan Diego ¿Qué vocal están trabajando? La E La E La E Muy bien Buen trabajo ¿Te falta descolorear? Eso Muy bien Felicitaciones Muy bien Trabajando Muy bien Listo Nos vemos ahorita En educación física Ahorita a las 10 ¿Vale? Entonces vamos a colgar acá Vamos a picar en el En el teléfono Y nos vemos ahorita en el enlace de educación física ¿Vale? Chao Salomé Chao Juan Diego Chao profe Chao Nos vemos ahorita Chao Isabela Chao Ariad Nos vemos ahorita Profe ¿A qué horas? 10 de la mañana A las 10 Bueno 15 minutos ya o si nos vemos ahorita en esas clases y voy a enviarles el enlace para que practiquen y bueno bueno vamos a enviarles la lectura chau amor nos vemos ahorita isa chao mariana solamanca chao nos vemos ahorita chao chau